Hola, buenas tardes. En este tutorial ahora vamos a aprender a hacer un cojín. Están muy bonitos, muy cómodos. Para este tamaño vamos a ocupar cuatro madejas de espagueti. En este caso lo tenemos en gris, pero tenemos muchísimos colores. Están muy muy bonitos. Es un material reciclado. Se teje muy a gusto y es un proyecto rápido. Aquí tenemos nuestro gancho del número 12. Aquí en la tienda van a encontrar todo. Tenemos las fundas de pellón, que es lo que va dentro de nuestro cojín. No sé si lo logran apreciar. Son estas. Aquí abajo tenemos una ya rellena, verdad. Pero está también muy muy padre para que no se nos salga todo el relleno después. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por aquí haciendo este arito con seis cadenitas. Y nos vamos a deslizar en la primera. Aquí para cerrar. Ya una vez que tenemos nuestro arito vamos a subir tres cadenitas. Y vamos a hacer macizos triples con dos lazadas. Lo voy a meter en el centro del arito. Entonces vamos a sacar dos, dos y dos. Vamos a hacer doce. Las cadenitas cuentan como uno. En este caso voy a hacer nada más dos. De esta parte que estamos haciendo vamos a tener que hacer dos iguales. En ratito les voy a explicar para qué. Vamos a hacer así. Vamos a tejer, mira. Aunque piensen que cuesta trabajo, no, no cuesta. Está muy suavecito. Les recuerdo que los macizos son dos lazadas. El gancho, meto, saco. Vamos a sacar dos, dos y dos. Ok. Aquí ya tengo los doce, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Y me voy a pegar en las cadenitas donde empezamos. Lo vamos a deslizar. Y ya tenemos la primera vuelta, que sería esta vueltita. Ahora vamos a subir otra vez con tres cadenitas. Y vamos a hacer dos en cada uno. Estas contarían como uno. Aquí sería otro más. Y voy a hacer dos en cada huequito. Para que me queden veinticuatro. Y así. Ya vamos a terminar aquí la segunda vuelta. En este caso ya voy a tener veinticuatro puntos. Aquí estamos. Ya vamos a terminar. Y así nos vamos a ir aumentando. En la siguiente vuelta vamos a hacer uno sencillo y uno doble. Uno sencillo, uno doble. Acá a lo mejor lo podemos ver un poquito mejor. Aquí está. Uno doble y uno sencillo. Así nos vamos a ir aumentando. Es esta vuelta, perdón. Uno doble, uno sencillo, doble, sencillo, toda la vuelta. En esa vuelta nos van a quedar treinta y seis puntos. La siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo, pero dos sencillos y uno doble. Y ahí nos quedan cuarenta y ocho. La tercera son tres sencillos, uno doble. Nos quedan sesenta. La siguiente vuelta cuatro sencillos y uno doble. Aquí vamos a tener ochenta y cuatro puntos. De esta pieza hasta aquí hasta estos ochenta y cuatro, vamos a tejer dos piezas iguales. Después de que hicimos esta vuelta, vamos a tejer dos vueltas sin hacer ningún aumento ni nada. Dos vueltas sencillas con los ochenta y cuatro puntos. Ya que hicimos nuestra vuelta nueve, como la repetía que teníamos ochenta y cuatro puntos, ahora vamos a hacer las disminuciones. Vamos a hacer cinco puntos, uno en cada uno. Las cadenitas cuentan como uno. Aquí sería dos. Y cinco. Y una disminución. La disminución la vamos a hacer como sigue. Igual nuestras dos vueltas. Meto, saco, saco dos. Y dos. Otra vez. Meto. Sacamos dos, sacamos dos. Tengo tres en el gancho. Y ahora sí lazo y paso los tres. Y ahí está nuestra disminución. La disminución, nos va a ocupar dos espacios abajo, pero aquí ya hicimos un solo punto. Ok. Vamos a continuar así la vuelta. Cinco sencillos y una disminución toda la vuelta. La siguiente vuelta vamos a hacer cuatro sencillos y una disminución. La siguiente tres y una disminución. Y dos y una disminución. Nos tienen que quedar treinta y seis puntos. Y ahí sí vamos a rematar. Y ahí terminamos nuestra primera pieza, que va a ser más de la mitad de nuestro cojín. Ya vamos a tener más o menos algo así. Vamos a hacer otra vez como les repetía la primera rueda. Que son las seis cadenitas, los doce macizos, dos en cada uno. Y luego un sencillo y uno doble, que es lo que nos va a dar treinta y seis macizos. Y ahí rematamos y cortamos. Después vamos a hacer esta pieza. Este ya está cosido, ¿verdad? Pero bueno. Es esta pieza la que nos va a quedar. Y el otro más grande. Vamos a meter nuestro forro ya relleno. Y ya nos va a quedar como vacío aquí. Y aquí vamos a coser con una aguja. Vamos a coser la parte de arriba. Eso es para que nos quede igual de los dos lados. Si se fijan, nos queda el tejido de los dos lados. Y eso sería todo. Espero que también les guste mucho, que lo hagan mucho. Está bien padre estar ahorita para en su casa. Gracias. Gracias. Gracias.